Estamos en el backstage de la entrevista Tranqui, tranqui, un segundo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Contento? Muy bien, contento ¿Te acabas de terminar de grabar tu disco? La verdad es que sí, ya Ya estoy, yo creo que toda la presión de escribir canciones y de producir Al menos ya se me ha borrado ¿Este disco es el que más te gusta de tu carrera? No hombre, tampoco quiero decir que es el que Siempre los artistas cuando lanzamos un disco decimos Este es el mejor disco Pero es que en este disco yo pienso que he hecho una transición musical He pasado por una transición musical Y pienso que musicalmente avanzado Yo pienso que no siempre puedes estar cantando la misma música Y pienso que en este disco ya he pegado un cambio ¿Te preocupa por ejemplo mantener el público latino de alguna manera? Hombre, no, gracias a Dios con este disco lo que tengo Pienso que tengo buenas traducciones Entonces al tener buenas traducciones pues para poder diferenciar O van a poderlo gozar de la misma forma que gozaban en disco en español Para mí Sinceramente no tenés tiempo para las novias Entonces no tenés tiempo Hombre, para, para, para Para chica estable Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo No digo que mucho tiempo Pero siempre puedes esconder un minutito Para el amor verdadero Es muy importante, ¿sabes? Si no tienes... Tiene que haber esa magia entre una pareja Aunque sea magia por 24 horas Yo qué sé, pero tiene que haber algo Magia por 24 horas ¿Sabes? Típico verbo 24 horas o 24 minutos O 24 minutos Ya ahí se va complicando Pobrecita, se enamora No, al revés Yo creo que me han roto Yo creo que me han roto más el corazón Más veces a mí el corazón que yo ¿Vos no haces un hombre para romper el corazón a una mujer? Hazme caso que por favor a mí me ha... No, no Y yo prefiero que lo rompan a mí Pero Bueno, tampoco siempre se lo rompan a mí Sinceramente Pero Pero sí que me han roto el corazón un par de veces ¿Sabes? Y algo que diga, bueno, todo el mundo tiene sus miserias Algo que sea insoportable Que la persona que esté con vos Decida que tenga que aguantarme Mi trabajo Tu trabajo Mi trabajo Sinceramente ¿Cómo es eso? Deja de jorobar tu trabajo No, no, pero sinceramente no Pero es verdad Yo creo que para una persona tiene que ser muy madura Muy Esa persona tiene que ser muy madura Y tiene que entenderlo bastante bien Y tiene que saber que Que mi trabajo es mi trabajo Y es mi vida Y aparte, por ejemplo Enamorarse Te enamoras Ay, hoy viene Enrique Lo voy a ver, qué sé yo Ah, que es bueno Ya me voy Entendés Pero A veces amor es de larga distancia Una cosa de larga distancia Pero a veces cuando no ves a una persona Pues la quieres más Y tienes más ganas de ver a esa persona Y esto a veces ayuda a una relación Dependerá de la relación Para que no sea rutinaria Y siempre haya un poco de estar Mientras no haya cuernos Eso te iba a preguntar Exacto Te iba a preguntar Porque yo a veces he llevado cuernos ¿Vos no ponés los cuernos? Sí, pero no muy grandes Son unos cuernos pequeñitos Que de hecho le quedan lindos incluso Exacto Adornan Adornan Son cuernos que adornan Son cuernos que son grandes Que no caben por la puerta Claro Es el placer El reconocimiento en la carrera El cantar El estar en el programa Lo más Lo más impresionante de esta carrera Es que puedes estar trabajando Cinco, diez, veinte años Pero cinco minutos Pueden cambiar Todo Es como bailamos Bailamos lo grabé En media horita Y esa media hora Cambió mi carrera En un minutito nada más Volvemos con más Enrique Igles Enrique Igles